Hello, 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 estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de cómo podemos aliviar la frustración que a veces sentimos cuando estamos trabajando bien fuerte para crear, para producir y todo esto, y sentimos que no estamos recibiendo la atención de suficientes personas, nos sentimos frustrados porque nuestra nueva música no la escuchó tanta gente, o no asistieron tantas personas a nuestro evento. Cuando estamos bregando con esa frustración, pues hoy te voy a dar seis cosas que puedes hacer para aliviar esa sensación de frustración. Yo soy Brenda Hopkins Miranda y esto es Vivir la Creatividad. Bien, pues lo primero que podemos hacer para aliviar esa frustración de que nuestro arte no está llegando a suficientes personas es algo fundamental. Y es conocer, aceptar y amar nuestra esencia, nuestra identidad. Aquí es bien importante que nosotros estemos conscientes de quiénes somos y que tomemos la decisión, o sea, si para ti es una opción, ser lo que tú no eres, o hacer la música que no te representa, o crear, hacer una pintura que no te representa, o escribir algo que no te representa. Si eso es una opción para ti, pues mira, este video no es para ti. Pero, si eso no es una opción, pues entonces tenemos que trabajar en el proceso de aceptar. En mi caso, por ejemplo, yo sé que yo, número uno, yo vivo en una isla. Así que hay una cantidad de personas aquí viviendo conmigo. Número dos, mi música es instrumental. Y ya, yo he dicho en varias ocasiones, no existe una música que le guste a todo el mundo. Incluso esa música que le gusta a millones o millones de personas, hay personas a quienes no les gusta. Entonces, no existe una música que le guste a todo el mundo. Vamos a empezar por ahí. Si esa es tu meta, este video tampoco es para ti, porque en realidad eso no es algo viable. Ni música instrumental. No a todo el mundo le gusta la música instrumental. La mayoría de las personas les gusta la palabra en la música, ¿verdad? Para que el mensaje llegue. Número dos, mi música tiene improvisación. No a todo el mundo le gusta la improvisación tampoco. De hecho, muchas personas le llaman jazz a mi música. Y ya de por sí, esa palabra, que yo no necesariamente pienso que mi música es jazz, pero se le llama jazz precisamente porque es instrumental y porque tiene improvisación. Pero ya de por sí, esa palabra va a hacer que algunas personas, mira, ni siquiera se van a dar la oportunidad de escuchar, porque esa palabra repele a muchas personas. Hay personas que les gusta el jazz, pero hay otras personas que no. Entonces, a mí me encanta, de hecho, cuando yo me encuentro con una persona que me dice, mira, a mí no me gusta el jazz, pero tu música tiene algo que me gusta, que me atrae. Eso me fascina, porque eso quiere decir que esa persona logró brincar ese obstáculo que a veces la palabra jazz puede representar. Entonces, ya yo sé que en la isla que yo vivo, esta música que yo hago no es para la mayoría, es para una minoría. Y yo puedo empezar a quejarme de que no, que si yo viviera en Europa, entonces ahí sí que mi música le gustaría a todo el mundo. Mira, no, lo que pasa es, porque mi música sigue siendo de minorías, en el sentido de que es para un grupo particular de personas. En Europa también sería de minoría, lo que pasa es que la diferencia es que allá hay más cantidad de personas viviendo, entonces la minoría es más grande, pero sigue siendo de minoría, ¿ves? Entonces, yo tengo que reconocer eso y tengo que aceptar eso. ¿Qué yo voy a hacer? Hacer una música que no me gusta para tratar de que le guste a muchas personas. Para mí eso no es una opción. Entonces, tenemos que empezar con eso como base, como fundamento. Conocer, aceptar y amar quien yo soy. Y yo no me siento mal de que mi música sea de minoría, al contrario, a mí me gusta, porque mira, cuando yo doy un concierto, yo te puedo decir que la gente que llega allí, la gente que se siente atraída por mi música, todas esas personas que están en esa sala de conciertos, yo me las llevaría a mi casa, yo los invitaría a mi casa, porque me encanta el tipo de persona que se siente atraída por mi música, me encanta las cualidades que tienen esas personas. O sea, imagínate que yo me busque una pareja que es fanático del golf o fanática del golf. Y entonces yo voy a fingir que a mí me encanta el golf, que yo me muero por el golf, nada más que para estar con esa persona. ¿Por cuánto tiempo yo voy a poder fingir que me gusta el golf realmente? Y finalmente se va a notar que eso es algo genuino, que eso no es algo auténtico. Y entonces esa persona está ahí por las razones equivocadas. Pues a mí me pasa eso con mi audiencia. Yo sé que como yo soy honesta y genuina con mi música, las personas que están ahí, están ahí porque realmente están receptivas y valoran lo que yo hago. Y por eso es que yo digo que cada persona que está ahí en esa sala de concierto escuchando son personas que yo las invitaría a mi casa, que tenemos una relación real, genuina, auténtica. Número dos, hacer una lista de gratitud, de cosas por las que uno está agradecido. Pero una lista que tenga la mayor cantidad de detalles posible. No una lista mecánica y genérica, esa que tú empiezas, ah, yo agradezco que puedo ver, agradezco que puedo escuchar, agradezco que... No, una lista realmente con detalles de nuestra vida para que esos detalles nos ayuden a generar la emoción de la gratitud. Porque no es solamente hacer la lista, es sentir la emoción de la gratitud. Por ejemplo, yo agradezco el lugar donde yo vivo porque tengo unos vecinos que de vez en cuando, cuando cocinan, me traen un platito o me traen una tacita de asopado. Yo agradezco mi trabajo porque mis estudiantes me llenan de inspiración y son seres humanos súper especiales. O sea, realmente hacer una lista de gratitud que esté tocando lo que es mi vida. Y eso es lo que me va a ayudar a generar esa sensación. Número tres, trabajar para desarrollar la capacidad de generar la validación y la reafirmación por mí misma, de adentro. Que yo pueda ser autosuficiente en crear esa sensación de validación y de reafirmación. Que yo pueda eliminar mi necesidad y mi dependencia de recibir validación de afuera, de lo exterior. Y eso es algo que se trabaja. Porque sí, o sea, no vamos a negar que cuando recibimos esa validación de afuera es súper chévere. Se siente bien. Pero hay otro nivel. Yo te digo que hay otro nivel que es cuando tú recibes esa validación sin necesitarla. Eso sí que es otra cosa. Entonces, para llegar a ese nivel, tenemos que ir trabajando con distintas técnicas que nos van a ayudar a ser autosuficientes en esto de la validación. Hay varias técnicas que podemos practicar de cuatro a cinco veces a la semana. Las afirmaciones, la meditación, hablarnos frente al espejo, ejercicios de respiración, escribir. O sea, hay muchas técnicas. Nosotros vamos a elegir las que mejor vayan con nosotros, que nos pueden ayudar. Porque esto es algo que se practica. Esto es como ir al gimnasio. Y entonces hay que hacerlo con esa regularidad. Como cuatro o cinco veces a la semana, yo voy trabajando para ir fortaleciendo esa capacidad y cortar de una vez y por todas con la dependencia y la necesidad de que la validación venga desde afuera. Cuando venga, bien recibida, la disfrutamos, pero no la necesito. Y eso es lo importante. Número cuatro, cuando yo tenga un proyecto, yo voy a establecer mis metas para ese proyecto. Y mientras más esas metas no dependan de cosas que están fuera de mi control, mejor. Por ejemplo, recientemente yo tuve un concierto y yo me propuse cuatro metas. Número uno, yo quería que ese concierto, que más que un concierto fue una experiencia. Yo quería que eso sirviera como un gesto de gratitud para las personas que me han estado acompañando en mi proceso de salud. Que estuvieran mis médicos, que estuvieran las enfermeras, que estuvieran las personas que me estuvieran acompañando en los tratamientos. Y eso sucedió. Número dos, la meta era compartir las cosas que yo hice durante mi proceso que me mantuvieron fuerte para poder inspirar y ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. O que tengan familiares o amistades que estén pasando por lo mismo. Pues al yo compartir mi proceso, quizás puedo ayudar a otras personas. Y eso también se cumplió. Número tres, yo quería tocar por primera vez mi nuevo álbum, presentarlo oficialmente, tocando todas las canciones en el orden en que están en el álbum. Eso era bien importante para mí, porque eso es algo que yo siempre hago cada vez que lanzo un nuevo proyecto. Y eso también se cumplió. Número cuatro, yo quería que el concierto sirviera para recabar fondos para becas de estudiantes de música y de enfermería. Y eso también se cumplió. Y si te fijas, ninguna de esas cuatro metas tenía que ver con tratar de que se llegara el teatro, por ejemplo. Eso no estaba en mi lista de prioridad. Quizás era un deseo y estaba más abajo en la lista, pero no era una de mis metas. Mis metas eran esas cuatro. Claro, yo hice todo mi trabajo para regar la voz, para que la gente se enterara de este concierto, de que había este concierto y para llegar a la mayor cantidad de personas. Y por qué quería llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque era un gesto de gratitud, porque era un gesto para apoyar a otras personas que estuvieran pasando por una situación de salud similar, por todas las cosas que dije antes. ¿Ves? Pero en el proceso yo nunca me puse la presión de que si el teatro no se llenaba, yo me iba a sentir como un fracaso. Entonces es bien importante que para aliviar, o es más, hasta evitar que lleguemos a tener esa sensación de frustración, que podamos establecer metas que realmente no dependan de cosas externas a nosotros. Una vez establecemos esas metas, ya nos quitamos esa presión de ensigno y no nos estamos exponiendo a esa frustración que podríamos tener. Número cinco, entonces hacemos una revisión de todas las cosas que nos propusimos hacer para ese evento o para ese proyecto que logramos hacer. Que si yo quería que fuera en tal teatro, yo quería que fuera de esta forma, yo quería que fuera con estos músicos. La lista de cosas que hacer es gigante. Y entonces poder reconocer y validar todas las cosas que nosotros hicimos. Hay que mirar y hay que reconocer y permitirnos sentir orgullo de que diantres, yo me propuse esto y lo hice. Mira, hice todas estas cosas y todos los días me levantaba y tenía una lista de 50 cosas que hacer y quizás hacía 45, pero lo hice. Eso es bien importante también para aliviar la sensación de frustración. Y la número seis, ¿qué otra cosa podemos hacer para aliviar la sensación de frustración? Mira, haz una lista de al menos tres cosas positivas. Si puedes cinco, si puedes diez, mejor todavía. ¿Qué sucedió con ese proyecto o con ese evento? Porque siempre, siempre las hay. Entonces va a depender de en qué tú te vas a enfocar. En lo que no salió bien, en que mira, en mi concierto pasaron un montón de cosas por las que yo tuve que manejar, cosas inesperadas, situaciones, retos. ¿Me voy a concentrar en eso o me voy a concentrar en todo lo que salió bien, que fueron un montón de cosas? Entonces, por lo menos tres, por lo menos cinco, mejor aún diez. Cosas positivas que surgieron a raíz de ese proyecto o de ese evento. Y estas son las seis cosas que podemos hacer para aliviar la frustración cuando nuestra mente se está yendo allá a pensar en lo que está pasando afuera, en lo que estoy recibiendo, y en la validación, y en esta necesidad. Y nos desenfocamos de lo que realmente se trata de esto, que es de dar amor, de servir. Porque eso, para mí, es vivir la creatividad. Los amo. Los amo.